Visitando el Super Nintendo World de Japón, de el Rubius Hace 200 años que no veo nada del Rubius, así que... Click ¿Qué ha sido ustedes ahí? Hay gente gritando ¡Helokiti, soy fan! ¡Me ha saludado a mí! ¡Me ha saludado! ¡Gol! Es que mira eso, mira qué puta maravilla Mira, mira esto Mira todo esto Yo voy ahí y me vengo 50 veces mínimo Como fan de Nintendo y fan de Mario, me cago en su mano En Japón, en el Universal Studios de Osaka Bueno, yo llevo aquí 6 días He venido para grabar un programita con Prime Video Una serie que va a estar muy guay, pero no puedo explorar nada Así que de momento, no puedo decir nada Pero hoy teníamos el día libre, así que he aprovechado para hacer algo Que tenía muchas ganas de hacer Y es ver el Super Nintendo World Un momento Todo esto es una cola para sacarse una foto Es que... En los tubos de Mario Yo he visto imágenes de todo esto Y créanme Que ir ahí, ir a este puto lugar Es uno de mis objetivos de vida Yo voy a ir En algún punto Voy a estar ahí En algún punto Vale, a ver Hostia, es un reloj bastante tieso, eh Ah, es de estos que golpea así Ah, se quedan ahí Pues este es el reloj que tiene como un... NF... No, NFT ¿NFT? Tiene un chip, básicamente Que me va a dar aquello... O sea, el Nintendo no me sorprende, pero... Dentro de cosas dentro del parque Si os digo la verdad Llego con mucho hype de venir aquí Desde hace mucho tiempo Pero claro No he querido verme muchos vídeos y esas cosas Porque me he querido espolearme Así que... ¿Qué mira también con la máscara? Creo que aquí la señora me ha dicho Oh Hay un mapa gigante De cómo es todo Vale, sí Creo que estamos aquí Por start Estamos en el castillo de Peach Ahora mismo Explora, juega Es que mira, mira, mira Todo el detalle que le ponen El puto mapa Es literalmente como si fuera un mapa De un nivel de Mario Como el típico mapa del mundo de Mario Eso es Dios, qué locura Qué bonito Qué locura Nunca le voy a hacer A tanta puta vida Esto es que me siento Que mira todas las cosas Que ha hecho El Super Mario Baker Os odio Mira cómo gira las monedas Perdón Perdón Oh Dios Esto es uno de los cuadros Del Super Mario De la Nintendo 64 Este era el primer mundo Por el que te metías Por el cuadro Del Super Mario 64 Soy un boomer Vale, chicos Lo primero que vamos a hacer Es montarnos En la atracción principal De Mario Kart Vale Que está aquí dentro En el Bowser Mira las escaleras Mira todo eso Por favor En toda esta reacción Voy a hacer yo Y realmente babeando Por este lugar No hay un problema ¿Será de piedra O será de cartón? Dios Qué imponente Sale ahí Quémalo A ver qué tal Oh, las distintas copas Oh El Rainbow Road Qué guay Es la biblioteca De Bowser La biblioteca De Cascido De Bowser Oh, qué guay Tío La vara Billy Eh, ya sé si las tocas Explotan Es un casco Yo solo digo que sería Muy buen detalle Por parte de Nintendo Que es Que esa Que estas bombas de acá Cuando las tocas Exploten Como que empiecen a hacer Ti, 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 ti Pum Te vas a la mierda Sería un buen detalle Vale, todavía no tengo ni idea De qué va a ser esta reacción Pero tenemos esto Y tenemos a un montón de gente Así que vamos a ver Qué se cuenta Vale, nos vamos a juntar Con toda esta gente Y todos Vamos con el gorro de Mario 32 años Parecen todos NPCs Es verdad Esta cosa es un poco En realidad aumentada, ¿no? Claro, ya hemos salido De la atracción Ahora os cuento Qué ha sido Porque no me han dejado Pero nada Está esto El Mario Motors Que es básicamente Una tienda Para gastar Todos tus dineros ¿A quién no le gusta eso? Oh, hay gorritos guays Oh Oh, hi, hi Me dice que me puedo probar esto, eh Me queda bien Nice Esta gorra está muy guapa Pero ya no llevo gorras planas No estamos en 2013 Sí, sí Todo se ve muy bonito Todo muy espectacular Pero yo estoy seguro De que absolutamente Cualquier cosa Que compres aquí Te va a costar Dos riñones y medio Cualquier cosa Que te compres aquí Va a salir como 20.000 veces más cara Que si lo compras En cualquier otra parte ¿Por qué? Porque está en Está en Super Nintendo World Está en Super Nintendo World Si viene aquí Tienes plata Tienes que gastar Tienes que desembolsar Oh, Dios Qué suave Perdón Que se... Que se... Estás bien Qué locura la decoración Y todo Es que hasta Mires donde mires Está todo lleno de decoración El techo Las paredes Las personas Todo, todo, todo Estos peluches Son como para meter la mano ¿No? O algo A ver ¿Ves? Tiene como... A ver Escúcheme Escúcheme Tengo una idea Dos agujeros Supongo que es para estar así ¿No? Para calentar Calentador Mientras ves una peli Vale Me lo quiero comprar todo Pero después no hay espacio En la paleta Yo lo pensé Mira estos llaveritos Mira estos llaveritos Dios Este me lo voy a comprar Definitivamente Este llavero Tiene un precio De 1200 yenes Que serán básicamente Pues... 8 euros 7 euros Más o menos No sé si merece la pena Vosotros qué pensáis Yo me lo voy a comprar ¡Hala mierda! Por un llavero Por un llavero La concha de mi madre Vale, pues hemos salido ya Yo lo he comprado al final La reacción básicamente No me han dejado grabarla Pero es... Casi mueve dólares Polares por un puto llavero La puta madre Que se conectan al casco este raro Y... Ahí disparas a un montón de gente Con conchas Con cositas Y... Se dan puntitos básicamente Y no he podido usar esto No sé para qué realmente No puede ser Ha llegado el momento No puede ser No, 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 no No me puede Necesito ir allá Necesito ir allá Me da exactamente igual Necesito ir allá Y pegarle a todos los bloques esos Que me vaya encontrando en mi camino Así, uno por uno Todo ¿Sabes? ¿Me vas a gastar? ¡Ah, entiendo! Creo que voy conectorando monedas aquí dentro Ahí está haciendo escala así que... ¡Ay! ¡Funciona! ¡Guau! ¿Esto qué es? ¡O sea, recolecta monedas! ¡Es un baño! ¡Es literalmente un puto juego! A ver... Escaneamos el reloj y... ¡Chan, chan! ¡Oh! ¡Vale! ¡Claro! Ha detectado que es Luigi, así que voy a poner a Luigi saltando y... Y el nombre del jugador. Rubio San. Aceptar. Rubio Scan. Vale. Tengo dos estampas de 170. 170 stickers se pueden coleccionar. ¡Qué locura es esta! ¡Eh! ¡Punchen y block! ¡Vale! ¡Claro! Esto es por darle golpes al... al bloque este de aquí. Vale, se queda un montón de retos. ¡Esto está guay! ¡Eso sí! A ver, no es por nada, pero... Con la cantidad de gente que hay acumulada ahí, creo que se quitan un poco las ganas de ir. No sé yo. Hay cosas que hacer, creo, eh. Básicamente, si está con el color verde completo, es que ya lo completado. Vamos a ver esta banderita que está aquí. Checkpoint. Todos los pollos se hayan acumulado. que se cuevan... ¡Eso! Listo. ¡Es! Vea esa mestración. No, no, no... Pongo ahí esta mía. A la mierda. A la mierda. Y nadie me puede convencer luego de ver esto que no estamos viendo literalmente en este futuro. O sea. A ver. Nosotros no. Ellos. 32 años gente, vamos a parmear. Que encima se agotan. ¿O no? Voy a parmear aquí durante horas. La puta madre. Todo el mundo me está aplaudiendo. Todo el mundo me está aplaudiendo, la gente. La gente está haciendo un montón de colas, no por la tracción en sí, sino para conseguir los retos del reloj. ¡Qué fuerte! ¡Mira! Es un valle enorme. ¡Dios! Hay que darle la vuelta a eso. ¿What? Vale, donde estamos ahora es literalmente el slot machine. Y es esto que veis aquí. Que creo que si consigues... A mí me llevan como 5 años a este puto lugar y absolutamente nada de lo que hagan el resto de mi vida va a ser... Va a siquiera acercarse a esto. Me arruina por completo cualquier otro tipo de experiencia que pueda tener simplemente por la puta majestuosidad que es esta mierda. De algo te dan muchas monedas. De algo te dan muchas monedas. Vamos a ver. ¿Literalmente caen monedas físicas encima y lo aplastan y lo matan? No sé. Simplemente ideas que pueden adoptar. Literalmente nadie lo ha conseguido esto. Antes era coño, pero lo han hecho de verdad. Llevábamos como 20 minutos de cola y nadie había conseguido 4 rayas. O sea que yo creo que... Es difícil. La leyenda del gaming lo voy a volver a hacer. Diría que bonito. Y lo voy a decir. Que bonito. Vale chicos, pues vamos a ir a una cosa que me apetece mucho que es comer. Pero esta vez comida dedicada exclusivamente a cosas de Nintendo, creo. Así que vamos a esperar que... ¿Qué tenemos dentro? Dios santo de vida. Tengo tanta hambre que me comería un Yoshi ahora mismo. Eso sí, pregunta seria. Me lo voy a pedir todo. Tengo entendido que la comida en literalmente todos estos lugares es un poco una pija. Tengo entendido que la comida aquí es carísima y encima una puta mierda. No sé que tan real sea, nunca he ido y probablemente nunca vaya. Me acabo de pedir básicamente todo el menú. Vamos a ver que tal. Ese es el nombre de pedido. Y estamos esperando... El que es millonario. ¿Qué onda que nos sienten? He pedido la avería pero se supone que es caliente. No sé por qué. Está como por abajo. Es transparente. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué guay las sillas y todo! Vale, ya nos han sentado y digamos que me he gastado diez mil yenes en comer. Pero porque sé que es seguramente la... ¿Cuántos son diez mil yenes? ¿Cuántos son diez mil yenes? Espérate. Yen tu dólar. ¡74 dólares! ¡Ándate bien a la mierda! ¡Ándate bien a la mierda! ¡Ándate bien a la mierda! ¡Hola! ¡Maldita bien a la mierda! No entiendo la verdad. Vale, pues nos han traído... Ahora es cuando puedes saber del orto pero me da exactamente igual. Tiene la bandera. Yo solo con ver esto, yo solo con verlo ya estoy feliz. No necesito ni comerlo. No necesito ni comerlo. De hecho, me dolería comerlo. Está relleno de carne, ¿vale? Lo probaremos ahora. Aquí tenemos esto. Que creo que es como una hamburguesa con curry. Y... Curry de patatas y zanahorias. Y esto parece como pan duro. Ahora lo probaremos. Arroz. A ver, no sé yo dónde estuve la hamburguesa ahí rubiu. Pero bueno. Pero la de Luigi, la verdad es que no tenía muy buena pinta para lo que me gusta a mí. Pero esta tiene pues... Bacon, patatas, quesito... Y el gorro me lo puedo llevar a casa. Y bueno, después están los postres. Que esta es una tarta de tiramisu, se supone. Muy cute, muy kawaii. Y por último, la gran tarta que tengo ganas de probarla. Así que... Itadakimasu. Vamos a probar esto. A ver, no voy a mentir. No se ve muy... Muy good, la verdad. Mmm. Sabe a hamburguesa casera. Es horrible. Vamos a darle un mordisquito. Oh. Qué mintazo, eh. Tiene que una salsa rosa, no sé qué es. Mejor es salsa rosa. La salsa vegeta. La salsa vegeta. Mmm. La carne de hamburguesa. Esta es distinta a la otra. Sabe distinta. Tiene como otra textura. Está muy grita. Es que puta hambre me está entrando ahora mismo. Es que puta hambre. Voy a pedir un rapi... No. No, aguántate. Aguántate, aguántate, aguántate. No pidas rapi. No pidas rapi. No hay necesidad, no hay motivo. No se supone que es toad o... Es una seta. Oh. Mira, 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 mira. Es una pizza, se supone. Ponía en plan como pizza. Ah, me hambre de pizza. No he comido en un buen tiempo. Me estoy muriendo. Tiene bacon, queso fundido. Mmm. Mmm. Como queso fundido, pero... Como demasiado fundido, ¿sabes? Vale, vamos a probar esto. Tres, dos, uno... Y... Itadakimasu. Mmm. Está rico. Me prefiere a hamburguesa. Vale. Antes de ir al gran final, con la tarta de pizza, vamos a probar el tiramisu. Oh, no. Ahí está el tiramisu. Oh, Dios. Mmm. Mmm. Lo siento mucho. Te voy a comer. Pobrecillas. Dios. Está increíble, ¿eh? Es básicamente una tarta de tiramisu, pero con un montón de... de nata y gallecita. ¡Hombre, me está entrando! Ha llegado el momento. La enorme y jugosa tarta de pizza. Estoy aguantando como nunca en mi vida. El cuchillito. Es difícil, es difícil contarlo. Oh, así es por dentro. Así es por dentro. Oh. Es como típica tarta de... de tía abuela. Que hace en plan cuando hay alguna cosa familiar, una reunión familiar, ¿sabes? Mariana, esta tarta. Esta tinta. Esta galleta... tiene muy buena pinta, ¿eh? Me da pena comérmela, pero es que... Imagínate, te regalan una tarjeta y diciendo... Eh... Muchas gracias... Eh... Por... por... por todo. Eres una increíble persona y te doy este... este pastel ahora como agradecimiento. ¡Pum! Te llegas y te comen la... la carta. Así todo animal. Bueno, ahora que tengo la tripa llena... vamos a continuar. Esto nos va a farmear solo. 50 minutos de espera. 50 puto minutos de espera. La OneFactory. Una tienda para gastar más dinero, ¿eh? ¡Vala! Esta es 50 veces más grande que la anterior. ¡Qué guay! Una colección de un montón de Joshy's de todos los colores. ¿Qué los puedes montar uno encima de otro? 50 dólares. ¿Qué es eso? 50 dólares. ¿Qué es el sonido? ¡Guapo! ¡Eh! ¡Le ha gustado el cliente! 70 dólares. Hay mucha gente. Eso es lo peor. Hay mucha gente. Todo lo que está haciendo. Casi no me puedo ni mover. 500 dólares. Ahora tengo acá todo ese cariño. El... No sé si el todo está a la venta, pero por favor. Es un robot, creo. Es un robot, ¿eh? Es un robot, ¿eh? ¡Hola! ¡Eh! ¡No, no! ¡Es de verdad! ¡Hola! ¿Es una persona? ¿Qué meten ahí a Star? ¡Bitch! ¡Hola! 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 No sé si soy yo el único al que le da bastante miedo a las personas con estos trajes. Imagínate que te encuentras esto en la noche. Solo míralo. Solo mira la cara. Solo mira la expresión que tiene. Completamente vacía. No hay nada de alma ni emoción detrás de esa cara. No hay nada. Okidoki. 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 Mueve la boca. Es que mueve la boca. Peor todavía. Thank you. Thank you. Qué puto miedo. Ha llegado Mario. ¡Oh! Que cierran los ojos y... Pero parpadean. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo parpadea? Nos llevan años de ventaja, eh? Años de ventaja. Años de ventaja. Van a hacer un baile o algo. Vale, 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 vale. Se van a pegar. Van a hacer una pelea de vida o muerte. Vale. Ha llegado el momento de diseñar la foto que me he sacado con Pitch. Y que me ha costado 17 euros. Aquí está. 3, 2, 1 y... ¡Dios mío! ¿Qué me pasa en la cara? Parezco un trastornado. ¡Oh! Qué cute. Esto lo voy a poner en miseta. Esto va a estar en miseta. No me voy a montar en esto porque son 120 minutos de cola. Así que... ¿120 minutos de cola? ¡Eso es una película completa! Creo que no es worth it, la verdad. Imagínate esperar 120 minutos para esto. 120 minutos de cola. Así que creo que no es worth it, la verdad. Para moverte a velocidad de caracol en esta mierda de acá. ¡120 minutos de espera! ¡Estoy enojado! ¡Estoy enojado! ¡Estoy enojado! ¡Estoy enojado! ¡Estoy enojado y me quiero matar! Chicos, es el final. Ya me voy. Ya he disfrutado de mi vida entero. En el Super Nintendo World de Osaka. Ha estado muy bien. Ha estado muy guay. Demasiada gente. Muchísima gente. Qué puta mierda le tengo el ruido, de verdad. Nunca me voy a cansar de decirlo. 억. Música. Hechos. Yo earthu. Hechos. Esa llene. Gracias.